hola yo soy foley y señores ha llegado el día pero no vamos a dar una presentación únicamente vamos a dejar que nuestro reloj hable por nosotros mismos está perfectamente listo para hacer este unboxing del videojuego de last of us parte 2 por fin por fin después de siete años de salida la primera parte tenemos ya en nuestras manos en su día de salida de last of us parte 2 uno de los juegos probablemente el videojuego más esperado de la plataforma playstation 4 y afortunadamente hoy tenemos el placer de abrir para todos ustedes en portada tenemos a nuestra nueva protagonista principal el y en la parte de atrás vamos a ver qué nos dice experimenta las devastadoras consecuencias físicas y psicológicas de la venganza de ellie en una búsqueda incesante de aquellos que le han causado tanto daño una historia compleja y emotiva gameplay de supervivencia y acción intensa y salvaje un mundo hermoso pero peligroso se trata de una aventura de un solo jugador nos dice que va a ocupar 100 gigabytes como mínimo nuestro disco duro o sea que es un juego bastante pesadito que viene en formato de dos discos también para los que tengan playstation 4 este juego está mejorado para sus consolas y el videojuego está doblado y subtitulado a inglés francés español y portugués el más reciente y más esperado videojuego de naughty dog y vamos a ver aquí interesante todas las características que tiene la clasificación y es que se trata de un juego mature de 17 años en delante que contiene derramamiento de sangre violencia intensa desnudez contenido sexual lenguaje fuerte y uso de drogas este juego lo tiene todo para ser un juego para adultos y nos dice a su vez que va a ser un juego bastante bastante maduro así que vamos a abrirlo para ver cómo es el diseño del disco de los discos lo primero que nos encontramos son estas hojitas reclama tu contenido digital que incluye mejora en la capacidad de municiones y un manual de entrenamiento para crear elementos viene publicidad del videojuego del depredador hunting grounds y de ghost of tsushima este este juego se ve bastante bueno aquí tenemos el primer disco que se trata de el disco de la data o sea el disco de instalación este vamos a colocarlo una única vez para que haga su instalación de todo lo necesario para que corre el juego y por último tenemos el disco que simplemente viene con un fondo color negro y el título de last of us parte 2 este es el disco de juego bastante sobrio yo esperaba más un poquito de arte no sé quizá una ilustración de joel con el y el y solamente algo un poquito más trabajado pero de igual manera pues va a estar dentro de la consola entonces lo que nos importa es poner esto en nuestro estante y estarlo disfrutando mientras jugamos esta nueva entrega de the last of us un juego que ha desatado un poquito de polémica en su día de salida y es que este juego ha sufrido de una campaña de review bombing o una campaña de desprestigio y es que a pesar de que a la fecha de subida de este vídeo aún no es posible terminar el videojuego ya que se supone que la duración es como de 20 o 30 horas más o menos todavía ni siquiera ha pasado el tiempo suficiente para que las personas lo terminen y ya hay miles de calificaciones negativas y no sólo negativas sino calificaciones de cero en las páginas de videojuegos diciendo que el juego es una basura que es una ofensa y pues yo la verdad creo que como tal se trata únicamente de una campaña de desprestigio de odio de gente que posiblemente ni siquiera tenga el juego y así como muchos que tenemos la oportunidad de tener este juego día uno lo más recomendable es que lo juguemos primero y ya basados en nuestro criterio y en nuestro gusto personal decidamos si realmente es el juego que tanto estábamos esperando y pues bueno eso fue el unboxing de the last of us el día de hoy también vamos a estar haciendo un gameplay una transmisión en vivo para que estén al pendiente en cuanto lancemos la emisión yo soy Folly y nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver